En primer lugar, cómo es mi estado de salud, porque tengo COVID, ya todos los saben, yo ya pensaba que ya iba a salir, pero no salí, ahorita les cuento. Pero lo que es más importante, que me desperté con una noticia terrible, que estoy demandado, que perdí la demanda con fluoro. Pues entonces yo quiero decirles tal y cual como sucedió todo. No creo, no creo que... no quiero juzgar, más bien, no quiero juzgar. Quiero ver que haya sido un error lo que está pasando. Pero de esto y todo se lo voy a contar, viernes 9.30 de la noche, aquí en Con Permiso. No se lo pierdan, va a estar en la edición.